¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay varias sorpresas aquí, celebraciones en Mi Condominio Com y El Solidario, pero lo tenemos para más adelante. Elías, yo sí quiero preguntarte qué tal esa segunda semana del programa Mi Condominio Com en Globovisión. Oye, impactante el resultado, la cantidad de mensajes que recibimos después de la entrevista con la doctora Yelitza Cortés, Juan Eleazar, porque tratamos nada menos y nada más que las decisiones a distancia, ¿sabes? Las asambleas virtuales, algo que tanto hemos hablado aquí. El tema de las cisternas, si es un gasto o no es un gasto común. Hablamos de varios temas, la reglamentación, los ruidos molestos y las remodelaciones en tiempos de pandemia y de cuarentena. Estamos encerrados y pues cambia la dinámica de los edificios. Por cierto, el programa con la doctora Yelitza Cortés ya está colgado en el canal que se llama Mi Condominio.com TV en YouTube. Ahí está, bueno, ahí están todas las visitas, las 38 visitas, 37, que le hemos hecho a Juan Eleazar aquí en Globovisión. Y los programas de Mi Condominio.com están, se cuelgan prácticamente el domingo, el lunes, el lunes. Salen el sábado a las 11 de la mañana, el domingo a las 4 de la tarde y ya el lunes está colgado en YouTube. Así que vamos a aprovechar de una vez, 11 de la mañana, este día sábado, Mi Condominio.com. Con Tibaire, con tu querida Tibaire Altuve. Vamos a hablar de con seres de trabajadores residenciales, de vigilantes, las relaciones laborales en los condominios. Y vamos con la primera pregunta, don Guancho. Muy bien, el señor Ángel le pregunta a Mi Condominio.com, ¿cómo podemos presionar a los morosos sin caer en ilegalidad? Pero vamos a continuar. Sí. ¿Qué acciones legales pueden tomarse contra los morosos? Te pregunta Elías Liliana Ramírez. Sí. También la señora Belkizalas, desde el Marqués Caracas, vecina. Si algún vecino se encuentra moroso, ¿puede pertenecer a la Junta de Condominio? Vamos con otra pregunta para Mi Condominio.com. Josefina Millán te pregunta, ¿puede un moroso formar parte de la Junta de Condominio? Tienen relación todas estas preguntas. Filiberto Matani pregunta, ¿podemos cortar el ascensor a un propietario moroso? Y ¿podemos ajustar los recibos? A ver, Negrita, veinte un segundito. Ajá. ¿Podemos ajustar los recibos pendientes por pagar al último recibo emitido? Y hay más preguntas para Elías Santana. Raiza Janet, ¿pueden postularse propietarios morosos para formar parte de la Junta de Condominio? Tenemos dos vecinos que no pagan y se van a postular. Fíjate, son seis preguntas que están en el área de la morosidad. Hay más, me dice la negrita Adriana. Permítenos rapidito, el insta, para darte el pase. Belkizalas, desde hace siete años, el vecino del Penhau espera por una impermeabilización. ¿Qué debe hacer? Bueno, vamos a ver. Pero hay otra, me dice la negrita Adriana Benavides. Poncha la negrita. Luis Pereira, desde hace siete años, el vecino del PH espera por... Ajá, ahora la siguiente. Esa la decía Luis Pereira, esa la habíamos leído. Es la misma entonces. No importa. Elías Santana, ¿ya has tomado nota? Sí, cómo no. Vamos con la de Luis Pereira, que es la del Penhau. Bueno, lo primero que usted puede hacer, vecino Pereira, es notificarle formalmente a la Junta de Condominio que están en la obligación de considerar la impermeabilización, dependiendo del estado, de la situación. Usted puede acompañar esto con fotografía, con un testimonio de un profesional que esté cercano a usted para convencer, para darle razones y darle argumento a que la Junta de Condominio busque los presupuestos necesarios y someta a consideración de la comunidad de propietarios una mejora, un acto de conservación que es obligatorio. Porque si no, le vamos a causar un daño al vecino del último piso, entiéndase del Penhau, como suele denominarse, y ese daño es cargado al condominio y la demanda de esa persona va a ser a la Junta de Condominio. Así que aquí está corriendo la Junta, si no es suficientemente diligente, si es negligente, está corriendo el riesgo incluso hasta de ser demandada y tener que cancelar cualquier posible deterioro que la falta de impermeabilización genere en ese apartamento. Y las primeras seis preguntas eran sobre morosidad, por eso las agrupamos, fíjense ustedes la cantidad de preguntas que coinciden, porque este tema de la morosidad en estos tiempos es muy complicado. Lo primero, ¿puede un moroso postularse? Sí. La ley de propiedad horizontal no lo limita, incluso en gremios profesionales, esto ha sido un tema de discusión al llegar incluso Juan Eleazar al Tribunal Supremo de Justicia, y una cosa son tus obligaciones económicas y otro tu derecho de participación. O sea, ¿que el moroso puede asistir a la Asamblea? Sí. ¿Puede votar? Sí. ¿Se puede postular? Sí. ¿Debería ganar? No. Pero eso queda en manos de usted. O sea, si alguien debe un año, dos años en el condominio, no vote por él, no vote por esa persona, porque esa persona no ha demostrado el compromiso y además utilice Radio Bemba para comunicarse con los demás vecinos y decir, coño, mira, este tipo es guancho, es un cara de tabla. Y fíjate, es moroso, debe un año, cambió la camioneta y no nos ha pagado, y por culpa de él tenemos un hueco negro en la administración del condominio y tiene, bueno, de postularse. Entonces, no votemos por él. O sea, ahí está el poder del voto, el poder del ciudadano elegir en su momento. Así que, ¿el moroso puede postularse? Sí. ¿Debe ganar? No, mire, no debería ganar una persona morosa. Claro, si la persona tiene una condición especial que tiene tres meses de retraso porque tiene una condición particular y ha sido siempre un vecino colaborador, o sea, cada quien calibrará y entonces, bueno, la persona está haciendo lo posible por ponerse al día y además tiene el gesto de decir, yo quiero ayudar en la Junta, usted lo considera. Yo por una persona sí votaría y además lo ayudaría a que se reconvierta económicamente para poder cancelar. Y luego, ¿qué hacer ante un moroso? Miren, el primer paso es conversar, conocer las circunstancias, Juan El Azar, entender qué está pasando en casa de la familia Fígalo, por qué tú eres moroso. Claro, si tú eres un moroso de esos que lo tienes en el ADN, que debes el colegio de los muchachos, que pides fiado, que pides prestado y después no pagas, mira, la demanda, la demanda por cobro de bolívares, que funciona en manos de un buen abogado, que tenga conocimiento, funciona y funciona en Venezuela y ya tenemos tribunales operando con normalidad. O sea, que se puede hacer en este momento la demanda por cobro de bolívares, pero primero conversar con las personas, luego buscar, si no es posible, buscar una asesoría legal para iniciar todo lo que se llama la cobranza extrajudicial y un posible proceso de concertación con ese moroso. Y si no, la demanda por cobro de bolívares. Todo eso, Juan El Azar, está explicado en el canal de YouTube de Micondominio.com. Lo explican diferentes abogados, Enrique Herrera Silla, Tivay de Altuve, Yelitze Cortés también y especialmente María Alejandra Parra, que es nuestra invitada, no esta semana, sino el siguiente sábado. El sábado 12 de diciembre, María Alejandra Parra va a estar aquí en Globovisión hablando del tema de la morosidad en tiempos de cuarentena. Así que, listas esas primeras seis preguntas. Siga usted escribiendo y comunicándose a Micondominio.com. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Vamos a invitar a la audiencia. Bueno, a través del portal www.micondominio.com. Usted puede escribirnos, allá hay un formulario para que nos haga llegar su pregunta. De inmediato le decimos si va a ser atendida aquí en El Solidario o si a través del programa Micondominio.com en la radio, que se transmite de 8 a 9 de la mañana por RadioComunidad.com. La doctora Tibairia Altuve y yo podemos atenderles también vía radio. ¿Por qué lo hacemos, Juan Eleazar, a través de los medios de comunicación? Porque cuando yo le respondo al señor Miguel Parra, que viene ahora, Miguel Parra Macías, que dice, ¿cómo podemos dolarizar las cuotas del condominio? Cuando le respondo a usted, Miguel, le estamos respondiendo probablemente a 15, a 50, a la suegra, a la tía, a alguien que le pueda interesar la información. Y entonces profundizamos y maximizamos este esfuerzo en la labor educativa, la labor informativa. Y lo estamos viendo ahora mismo. Vamos con la siguiente intervención. Anair Pérez, la vecina Anair, le pregunta a Micondominio.com. ¿Cómo podemos hacer la asamblea de propietarios en cuarentena? Queremos evitar posteriores impugnaciones de un grupo de vecinos morosos. Pero vamos con otra pregunta de inmediato. Dice, ¿puede realizarse, Miguel Rojas, una asamblea por Zoom en estos tiempos? ¿Elegal o podrían impugnarla? ¿Qué responde Lía Santana? Los artículos 23 y 24 y la ley de firmas y datos electrónicos, 23 y 24 de la ley de propiedad horizontal. Y la ley... ¿Dónde está la ley? A ver, Yupre. Ajá. ¿Cuál falta? Por aquí debe estar, que es la ley de firmas y datos electrónicos. Con esos instrumentos jurídicos podemos hacer asamblea virtual por Zoom. Podemos hacer carta consulta virtual utilizando el correo electrónico. Hay unos pasos que dar. Mucha información en el canal de YouTube de Micondominio.com sobre esos pasos que dar. Pero rápidamente hay que hacer un directorio certificado de los correos, de los datos, de las personas, de su cuenta de correo electrónico para que la asamblea por Zoom o la carta consulta utilizando el correo electrónico tenga una validez legal. ¿Puede alguien impugnar? Claro que sí, es su derecho. Tiene 30 días, a partir de conocer los resultados, la realización de esa asamblea, tiene 30 días continuos para impugnar. ¿Prosperará la demanda? Probablemente no, porque en Venezuela ya está harto probado en nuestro país, ya se venía haciendo en los condominios vacacionales que la persona está a cierta distancia, ya se venía utilizando el 23 y el 24 y la ley de firmas y datos electrónicos. Y ahora con la pandemia y la cuarentena, Juan Eleazar, afortunadamente el país se ha llenado de estas asambleas virtuales. Termina asistiendo más gente, terminan realizándose más rápido, Zoom permite, sabes, dar la palabra, el micrófono, la duración de las intervenciones. Tiene una cantidad de ventajas la utilización de estos medios electrónicos. En todo caso, la última resolución oficial indica que este es un mes de flexibilización. Así que si usted desea hacer una asamblea porque le parece importante que ocurra una asamblea de carácter presencial, puede hacerse con todas las medidas, todo el andamiaje de bioseguridad, la máscara o los lentes protectores, el tapabocas, desinfección cada cierto tiempo y tener higienizado el lugar. O sea, puede hacerse en este momento, durante este mes de diciembre, se entiende que sí pueden hacerse asambleas presenciales. Es lo indicado, depende, es una decisión de cada comunidad. Por ahora, a través de Zoom, a través de correo electrónico, podemos interactuar y se puede expresar la voluntad del condominio y es legal.